Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me lo vele, parece que todo huele Eso ya tiene sueño, no hagas que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se vuele Que nadie me lo vele, parece que todo huele Eso ya tiene sueño, no hagas que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se vuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá Es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivazo pa' la llan, pa' la llan Presiento que el ladrito está llano, está llano Se animando todos pa' allá, voy, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy. ¿Quién como ella cuando ve en calor? Ella me cura cuando estoy enfermo de amor Míle probo pero único es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor ¿Quién como ella cuando ve en calor? Ella me cura cuando estoy enfermo de amor Míle probo pero único es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas, descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tú eres candela, quiero sacudirte la arena, ay nena Motivando pa' la ian, pa' la ian, presiento que el aviso estallado, estallado Y aturriando todo el fuego, es que esta noche, hasta que se rompe el fuego Es que esta noche, hasta que se rompe el fuego Y yo voy, voy, voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!